Juli en la casa Quisiera decirte amor Lo que por ti siento Es algo especial Mi amor por ti no tendrá Escrito un final Ya que será eterno Dame de tu amor No te detengas Dame pasión La noche entera Día mucho sueño Contener tu calor Dame tu cariño Sin poner condición Si mi vida no te da una razón Vivir lo que por ti siento Ah, dame tu amor Dame tu amor Sin yo perder tu calor Sin yo perder tu calor Ah, dame tu amor Dale, dale, dale Dame de tu amor Dame tu calor Dame tu cariño Que pierdo la razón Dame de tu amor Dame tu calor Dame tu cariño Que pierdo la razón Eres tú el hombre Que domina mi vida Hasta mi mente Siempre estoy perdida Si no estás conmigo Yo no encuentro salida Solo tu sonrisa Puede tirar mi herida Ah, dame tu amor Dame tu amor Sin yo perder tu calor Quisiera decirte amor Lo que por ti siento Es algo especial Oye Mi amor por ti no tendrá Escrito un final Ya que será eterno Dame de tu amor No te detengas Dame pasión La noche entera Cada día Yo yo soy yo Contener tu calor Dame tu cariño Sin poner condición Si chiste mi vida No te da una razón Que vivir Lo que por ti siento Ah, dame tu amor Dame tu amor Sin yo perder tu calor Sin yo perder tu calor Dame tu cariño Que pierdo la razón Dame de tu amor Dame tu calor Dame tu cariño Que pierdo la razón Es el hombre Que domina mi vida Cuando está en mi mente Siempre estoy perdida Si no estás conmigo Yo no encuentro salida Solo tu sonrisa Puede tirar mi herida Culi Sueltas J.R. La compañía Que los notea J.R. 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 J.R.